Quería decir algo respecto a lo que se anticipó la compañera. Es decir, por radio esta mañana empezaron a decir que hay policía especial desplegada alrededor de la rural porque se temen atentados terroristas. Esto no nos tiene que extrañar porque Macri tomó como asesores a los servicios de inteligencia israelíes. Y los servicios de inteligencia israelíes, al mismo tiempo que los norteamericanos, son especialistas en inventar terrorismo para poder hacer represión a los movimientos sociales. Entonces, no me cabe duda que van a intentar, y aquí es más, para aplicar este momento, de este modelo de hambriar al pueblo con todos los despidos y todo, que va a haber, por supuesto, una devolución del pueblo en protestas y en reclamo de derechos, porque tuvimos 12 años con muchísimos derechos y la gente no se olvida. Entonces, como va a existir todo esto, todo este reclamo del pueblo, van a empezar con la mentira del terrorismo, porque eso es lo que están... No solamente lo llamó Vidal, no solamente Vidal en la provincia, llamó a los servicios de inteligencia israelíes. Acá, en la capital también, ya lo había dicho Macri en su momento cuando estaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son los que les están diciendo cómo inventar un malestar social o un miedo generalizado para poder reprimir después a los movimientos sociales. Muy bien. Bueno.